Aquí tenemos figura de Valeriano, que ya lo ha presentado hasta la mañana, es el director técnico del máster, responsable de todo lo que va a echar a ver de aquí al final de curso por nuestra ayuda. Y que entre otras funciones, que es el director técnico del máster, responsable de todo lo que va a echar a ver de aquí al final de curso, por nuestra ayuda. Hola Valeriano, que os deseo que disfrutéis de la clase. Valeriano muchas veces lo dice, se ha ganado el derecho a tener una opinión en este mundo y yo creo que tiene la pasión. A las conferencias que he ido, que ha estado, voy a asegurar el debate en los Estados Unidos. Espero que vosotros también aprendáis la oportunidad, que lo tengáis por aquí más un día, pero que empecemos hoy el máster con una clase. La bienvenida, no sé si os lo han dicho esta mañana o no, espero que en todo momento nos demandéis lo que podáis que podamos aportar a todos, aparte de lo que nosotros os provocamos, que nuestros despachos están abiertos. Bueno, muchas gracias. Esto se ve mal, ¿no? ¿Hay mucha luz o no sé qué es lo que pasa? ¿Qué? No, no tengo, además tienen todo el derecho a dormirse a esta hora. A ver, estos señores, ¿qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Así se ve un poquito mejor, ¿no? Y vosotros vais a ir suficientemente bien, ¿no? Pues muchas gracias, Loli. Bueno, pues nada, aquí estamos. Buenas tardes. Venga, vamos a empezar. Y vamos a empezar el máster por donde yo creo que hay que empezarlo, ¿no? Por explicar un poco el fondo del asunto, por dónde vamos a ir, cuál es el planteamiento básico. Por eso esta primera presentación la he titulado, la he titulado El reto energético, como dije esta mañana. Y si esto funciona, funciona bien. ¿Qué es el reto energético? ¿Por qué reto energético? Como dije esta mañana, es también el título de mi primer libro de autor, como dicen por ahí. Y el reto, el gran reto, es lo que digo ahí, conseguir que todos los seres humanos dispongan, eso se escribe muy fácil, se dice muy fácil, lo difícil es conseguirlo, ¿no? Dispongan de las cantidades de energía que realmente necesiten para tener una vida digna y confortable. Esa es la aspiración a la que yo vengo dedicando toda mi vida profesional. Y además eso hacerlo, porque eso en algunos países, en algunas zonas del mundo y con algunas formas energéticas ya se tiene. En la práctica, los españoles tenemos eso, tenemos un sistema energético que nos facilita electricidad y combustibles, básicamente como nos da la gana y cuanto nos da la gana, en la cantidad que queramos y además baratísimo. Por tanto, aquí ya está conseguido. Lo único que pasa es que hay 2.000 millones de seres humanos que no tienen nada de eso. Entonces ya hay, por ahí ya hay un reto, ¿no? Y además nosotros lo hacemos, pero poniendo en peligro el propio futuro natural de la Tierra. Es decir, que eso tampoco lo tenemos conseguido, ¿no? O sea, hay 2 puntos claves que no tenemos conseguido. Por tanto, el reto está ahí. El reto está ahí. Para nosotros el resto consiste, de momento, en hacerlo sin comprometer el entorno natural, ¿vale? Y luego ya concretaremos todo eso de en qué va. Y yo he llegado a la conclusión de que para hacerlo, para conseguir ese objetivo, es imprescindible, no podemos seguir como vamos, sino que es imprescindible cambiar en profundidad el sistema energético. ¿De acuerdo? Entonces ya os podéis imaginar de qué vamos a tratar aquí las cosas, de qué vamos a tratar en este máster el tema, ¿no? El reto, como digo, es conseguirlo, claro. Pero no solo eso. Para mí el reto, como ya tengo la edad que tengo, no me planteo en conseguirlo, porque ya sé que eso es de muy largo plazo. Vosotros, a lo mejor, si os lo podéis plantear, que sois muchos más jóvenes. Yo solo me planteo como reto el empezar el camino, el empezar a andar, ¿entendéis? Y empezar de verdad a andar. Y yo creo que, efectivamente, como digo ahí, estamos ya en ello. Ya estamos andando. Ya estamos en ello. Por eso yo me siento, me veis sonriente y eso es porque estoy razonablemente satisfecho de que estamos en el camino, de que ya hemos empezado a cumplir con ese reto. Y lo iremos viendo. También os digo, antes que siga más adelante, también os digo que habrá personas que vengan por aquí que no tengan la misma opinión que yo de este tema, seguramente. Habrá quien discrepe de este planteamiento. Pero eso es muy bueno porque vosotros tendréis opciones, por tanto, de tomar vuestro propio planteamiento. ¿De acuerdo? Bien, concretamente, eso se concreta en que tenemos que pasar de un sistema en el cual, como ahora veremos, tenemos grandes instalaciones, ahí por donde sea, en el mundo, que producen de manera bastante contaminante los bienes energéticos a los que estamos acostumbrados y tenemos que pasar a otras instalaciones grandes o pequeñas, yo me inclino por las más pequeñas, que hagan lo mismo, pero de otra manera y sin comprometer el ambiente. ¿Vale? Por eso los símbolos que pongo aquí son una refinería de petróleo clásica y la recién inaugurada central solar, Gema Solar, de aquí al lado de Sevilla, en Fuentes de Andalucía, como representación de lo que estoy pensando de cara al futuro. Para hacer análisis que me parece imprescindible, hay dos grandes bloques de ideas. Uno, hay que conocer de verdad lo que necesitamos, lo que los seres humanos necesitan, saberlo de verdad, no lo que utilizan en este momento, sino lo que realmente necesitan. Y, por otro lado, conocer cómo es el sistema energético actual. ¿Me entendéis? Yo tengo que saber a dónde voy y tengo que saber dónde estoy. Eso en términos marineros es muy sencillo. Un marinero sabe muy bien que para ir a otro puerto tiene que saber primero que nada dónde está ese otro puerto y saber dónde está él y luego traza una línea que los une que se llama rumbo. Eso es establecer el rumbo. Pues nosotros para establecer el rumbo en esto tenemos que saber a dónde queremos llevar, es decir, cómo tiene que ser el sistema energético del futuro, que está basado, como ahora veremos, en las necesidades del ser humano y dónde estamos. Y dónde estamos. Y es cómo podremos establecer ese camino. Por tanto, lo primero que tenemos que hablar es el hombre. El hombre, el ser humano. El ser humano, desde el punto de vista energético, claro, no vamos a meternos en más historias. Desde el punto de vista energético, el ser humano es una máquina de 100 vatios. 100 vatios de potencia. Por cierto, no quiero que se me olvide que le tenemos que dedicar una sesión, por lo menos un buen ratito, a lo mejor hoy mismo, a machacar el tema de unidades. El tema de unidades. Eso que me pedían esta mañana mi paisano de Cáceres lo vamos a explicitar también en el ámbito de las unidades. Porque me sospecho que no todos lo tendrán suficientemente claro. Entonces nadie mejor que yo, que soy un maniático de eso, y que de hecho tengo por ahí una cosita que os daré, naturalmente. Está hecha ya, pero se tiene que hacer en bonito. Cuando la tengáis en bonito, la repartiré. Para que la pongáis en vuestro cuarto allí y la tengáis siempre delante. Como digo, el ser humano es un animalito de dos patas y 100 vatios de potencia. Esas son las 2.000 kilocalorías al día esas que dicen los biólogos. Es exactamente la misma cantidad. Pero aquí puestas en unidades de potencia, que es el vatio. Como sabéis, el vatio es la unidad de potencia. Pero es que además el ser humano emite CO2. Casi nadie se da cuenta de eso y casi nadie lo valora. Ya vamos a empezar por ahí. Ya vamos a empezar por ahí. El ser humano es un animal de 100 vatios de potencia. Y emite algo más de un kilo de CO2 al día. En la respiración, como sabéis. Para esos 100 vatios ponerlo en servicio, se toma unos alimentos que contienen carbono. Ese carbono reacciona con el oxígeno que va en la sangre. Y produce energía, es una combustión. Es una combustión, como cualquier otra. Y naturalmente el producto de esa combustión es CO2. Y el CO2 lo expulsamos nosotros en la respiración. Pues aproximadamente inhalamos algo menos de un kilo de oxígeno. Algo menos de un kilo. Y devolvemos a la atmósfera algo más de un kilo de CO2. ¿De acuerdo? Pues esos dos primeros parámetros es bueno que los tengáis claros. 100 vatios y un kilo de CO2. ¿Vale? Bien. Pero el ser humano está hoy por hoy todavía en el planeta Tierra. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Nosotros no vamos a considerar un solo ser humano. Vamos a considerar un solo ser humano y todos los demás juntos. Agrupados de distinta manera. En un pueblo, en el campo, en una gran ciudad, qué sé yo. En un barco, vete a saber. Bueno, pues el planeta Tierra es muy curioso. Siempre nos habían dicho que era una esfera, que tal y cual. Bueno, ya sabéis que no es del todo una esfera. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que la población, el ser humano, sobre el planeta, está distribuido de una manera un poco, no solo el ser humano, sino las demás cosas que hay en el planeta, están distribuidas de una manera un poco irregular. Por lo pronto, lo más oscurito esto es mayor densidad de población. Personas por kilómetro cuadrado. ¿Veis? Esto más oscurito, el este de Estados Unidos, Europa, el sudeste asiático, aquí en esta zona de la tierra de nuestra amiga Yuzun, ¿no? Pues también hay muchos seres humanos allí, ¿verdad? Hay muchos. En China, fijaros, ¿eh? Muchos, hay muchos. Y hay menos en otros sitios. Casualmente, donde hay desiertos y eso, pues hay menos, ¿no? Están distribuidos, el ser humano se ha distribuido de una manera un poco curiosa, ¿no? No vamos a entrar en mucho detalle con eso, pero que quede claro que de una manera curiosa. Pero es que además, es que además, es que además el hemisferio norte y el hemisferio sur son muy diferentes. En el hemisferio sur, la tierra, el suelo, ocupa 53 millones de kilómetros cuadrados. Y el norte, el hemisferio norte, si dividimos la tierra por la mitad, en el norte hay más tierra que valga la redundancia que en el hemisferio sur, casi el doble. Casi 100 millones de kilómetros cuadrados. Pero es que además, ahí está el 90% de los seres humanos. Y el hemisferio sur, solo el 10%. Así que es una distribución bastante desigual. Pero ni siquiera es lo más importante. Lo más importante, desde el punto de vista que aquí nos puede interesar, mejor dicho, desde otro punto de vista que aquí también nos interesa, es que el agua ocupa el 70%, me parece que es de todo, de toda la superficie de la tierra, con el agua incluido, son 510 millones de kilómetros cuadrados. 510. Pues de eso, 357 son de agua. Y eso también tiene su importancia para comprender cómo funcionan las cosas energéticamente. El total de seres humanos en este momento es algo más de 6.800 millones, 6.800 millones de 100 vatios cada uno, aproximadamente. Y si multiplicamos uno por otro, pues tenemos la potencia total de los seres vivos que llamamos hombres y mujeres. Eso nos daría, como luego veremos en una tabla que me he encargado de hacer, eso nos daría la potencia total de todos los seres humanos, la que realmente necesitan para existir, para subsistir. Pero en la realidad, con el sistema energético que tenemos, consumimos los seres humanos, los 6.800 millones de seres humanos, consumimos 12.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. 12 gigatep. Ya vamos a ir, yo creo que vamos a ir haciendo al mismo tiempo, ¿no os parece lo de las unidades? Y así va a resultar más cómodo. Aquí habrá, para apuntar, ¿no? ¿Podemos prender el aire? ¿Qué? ¿Podemos prender el aire? Sí, claro, claro. ¿O no tiene calor? Yo no, pero bueno, pero si usted tiene. ¿Qué las mexicanas, las mexicanas de Coahuila? ¿Qué tiene? Las mexicanas de Coahuila, pues, tienen mucho calor. No, pero estamos acostumbrados. Bien, bien. Bueno, un gigatep es 10 elevado a 9.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Y una tonelada equivalente de petróleo en energía es el poder calorífico de 1.000 kilos. Como sabéis, una tonelada son 1.000 kilos. Y el poder calorífico inferior, es decir, la cantidad de energía que yo puedo sacar de un kilo de petróleo, puesto en unidades que todo el mundo entiende, son 10.000. ¿Dónde está esto? ¿Cómo se borra aquí? Ah, aquí. Ahora lo repetimos. Esto son 10.000 kilocalorías. Perdón. Vaya, oí esto yo... Ahora lo explicamos más despacito. Estos son kilos y estos son kilocalorías por kilo. Kilo y kilo se van. Y esto queda 10 elevado a 3 por 10 elevado a 4, 10 elevado a 7 kilocalorías. ¿De acuerdo? ¿Vale? Estas transformaciones de unidades es útil que las manejéis con soltura. Para lo que venga después. Una kilocaloría, eso se llama el sistema de unidades y dimensiones, vale 4,2 kilojulios. ¿De acuerdo? Y ahora un kilojulio, un kilojulio es un kilovatio por segundo. Ahora sigo aquí. Y 3.600 segundos es una hora. Y yo hago aquí cálculos. Bueno, los hago aquí. Kilocaloría, kilocaloría. Kilojulio, kilojulio. Segundo, segundo. Y me queda 10 elevado a 7 por 4,2 y dividido por 3.600 y esto es kilovatios por hora. Pues ya tenéis el poder calorífico del petróleo en kilovatios hora. ¿De acuerdo? Lo tenemos en kilocalorías por kilo, lo tenemos en kilovatios por hora. En fin, todos los cambios, unidades que se quieran hacer. Lo repito así, insistiremos sobre esto. Yo quiero que esto lo manejéis con soltura, ¿vale? Un gigatep, mil millones, mil millones de toneladas. Como una tonelada son mil kilos, pues el poder calorífico por los mil kilos, esto es 10 elevado a 9, 10 elevado a 9 TEP y una TEP es 10 elevado a 7 por 4,2 y por 3.600 dividido por kilovatios hora. Como veis, es una cantidad muy grande, porque un gigatep es una cantidad muy grande. El total del mundo son 12, pues fijaros, con los 6.800 mil millones de seres humanos, pues si queréis saber cuánto consume uno por valor medio, dividimos por 6.800 mil millones. Esto podríamos tener aquí, esto lo tengo yo hecho ahí, pero lo hago aquí para que lo veáis cómo se hace. Entonces, lo que consume un ser humano, un ser humano medio, consumirá, si lo quiero poner en kilovatios hora, pues será 10 elevado a 16, que es esto, por 4,2 partido por 3.600 y dividido por 6.800 millones de personas. Entonces, estos son kilovatios hora por persona. ¿De acuerdo? ¿Y el poder de hora a 16? Claro, 7 más 9, 16, ¿sí o no? Bueno, hacemos los cálculos, yo lo tengo hecho ahí y me sale la cantidad de energía en kilovatios hora, medio, el valor medio, ya sabéis aquello del valor medio, que consume un ser humano medio. ¿De acuerdo? Y luego lo compararemos con su propio tamaño energético, que eran los 100 vatios que decíamos antes, ¿vale? Bien, bueno, esto no os preocupéis, no os agobiéis, no os agobiéis, lo digo por los que estén menos familiarizados con estas cosas, porque seguiremos insistiendo. Volveremos a insistir y lo repetimos todas las veces que queráis vosotros, todas las que vosotros me digáis, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué? No se ve muy bien desde ahí. Sí, es verdad, no se ve bien. Entre 3.600 y 6.800 y 10 elevado a 6. Si queréis lo simplifico un poquito, ¿eh? Y lo pongo un poco más grande, o a ver si tengo una chisme de esto que va mejor. No, 4,2 partido por 3,6 y por 6,8 y por 10 elevado a 16 menos 6, 10. Y aquí 6, 10 elevado a 4. Y estos son kilovatios hora por persona. Esto es aproximadamente, pues, 42. Ya lo hacemos, ¿no? Ya puestos, ¿verdad? 42 dividido entre 3,6 y entre 6,8 y por 10 elevado a 3. Pues voy a hacerlo. Ya estoy aquí. Lo hago con el ordenador, o si alguien lo hace, pues, prefiero. 42 dividido entre 3,6. Lo voy a hacer yo aquí. Lo voy a hacer yo aquí. Aquí está una calculadora. Y ponemos 42 dividido por 3,6 y dividido otra vez por 6,8. Y eso me da 6,8, 8 por 10 elevado a 3,6,880. Un momentito, si yo lo he hecho bien. O no lo he hecho bien, luego lo comprobaremos porque yo lo tengo hecho ahí. Está puesto ahí. Si esto lo multiplico por 1,000, pues me da... Aquí ha pasado una cosa rara. Bueno, hago las operaciones otra vez. No hay que ponerse nervioso porque dividir... Ya se nos ha olvidado a todos, pero las calculadoras la hacen. Pues la hacemos de nuevo, ¿eh? Vamos a ver. 42 dividido entre 3,6. Pues esto es un lío. 42. Es que con este cacharrín yo no me apaño muy bien para las operaciones, pero... Que en nuestros viejos tiempos lo hacíamos a mano, estas cosas. No había ordenadores ni calculadoras. Es una broma, ¿eh? Las había, pero se le daban de manivela, ¿sabes? Yo, cuando hice mi tesina de licenciatura, tuve que hacer unos cálculos y dividir y eso. Y no os quiero contar, hacer un logaritmo neperiano era un poema. Pero lo hacíamos, ¿eh? Dividido también entre 6,8. 11 entre 6,8. Es que no me sonaba a mí el numerito que me salía. Una vez, 1,7. Eso sí. 1.715... Bueno, 1.716 redondeando kilovatios hora por persona. ¿Eh? Ese... Eso es... Un momento. ¿Qué he hecho yo aquí? ¿Qué? Esto he puesto 1. Un kilovatio. Bueno. Esto he puesto un gigatet. Un gigatet dividido por un número de personas. Como son 12, pues eso multiplicado por 12. ¿Vale? Eso multiplicado por 12. Se me olvidaba. Como digo, lo tengo hecho ahí. Ahora os lo enseño. Multiplado por 12. Y eso... Se hacen los cálculos. Y da... Y da lo que da. Ahora lo vemos. Bien. En definitiva, que nosotros tenemos... Nosotros tenemos que el total de seres humanos consumen 12 gigatoneladas equivalentes de petróleo. Dividido por el número de seres humanos. Pues 12 dividido entre 6,8 en toneladas equivalentes de petróleo. Pues no era eso lo que yo iba a calcular. Y emiten, emiten 37 gigatoneladas equivalentes de petróleo. ¿Vale? Los seres humanos consumimos una cantidad de energía y emitimos una cantidad de gases de efecto invernadero determinado. En concreto, aquí tengo hechos los cálculos. Me he adelantado un poquillo, pero bueno. Aquí tengo hechos los cálculos para que no nos despistemos. La energía primaria por persona y año, como ser humano, los 100 vatios, eso a que me refería, ya haciendo los cálculos. Que luego, si queréis, nos entretenemos y los repetimos, todos estos cálculos que yo tengo hechos aquí, para que vayamos entrenándonos. Esto sale 0,075 toneladas equivalentes por persona y año. Eso son los 100 vatios. Eso sería el mínimo necesario para que los 6.800 millones de seres humanos siguiéramos viviendo. Comer lo necesario para vivir. ¿Me entendéis? Se ha comprendido, ¿no? Con eso sería bastante. Y los gases de efecto invernadero que íbamos a emitir serían 416 kilos por persona al año. Cada uno de nosotros emitiríamos 416 kilos de CO2 al año. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Eso es el resultado de 1,14 por 365 días del año. O sea, tampoco es que sea muy misterioso el cálculo, ¿no? ¿Se ha entendido, no? Pero luego resulta que un americano medio, pues, produce, realmente consume 7,5 toneladas equivalentes de petróleo por persona al año. Un americano medio, realmente, para subsistir necesita eso, pero realmente consume eso. Es decir, 100 veces más, 100 veces más de lo que él es como un animal. ¿Me entendéis? Un animal energético. Yo a eso lo llamo esclavo energético. Pues un americano tiene 100 esclavos energéticos a su disposición. ¿Eh? No un mexicano, un gringo, ¿eh? Como nosotros decís gringo. ¿Vale? Un gringo, 100 veces más de lo que realmente es como ser humano. Y emite 44 veces más. ¿Eh? El sistema energético suyo emite 44 veces más gases de efecto invernadero de lo que él emite como ser humano. ¿Lo estáis entendiendo? ¿Entendido bien? El respirando emite lo que todo el mundo. Aproximadamente igual que todo el mundo. Sin embargo, su sistema energético emite 44 veces más. ¿De acuerdo? Bueno, pues los españoles tampoco andamos muy allá. Nosotros consumimos la mitad que un americano, menos de la mitad, en energía. Claro, evidentemente, consumimos 40 veces más de lo que somos como animal, como animal energético. ¿De acuerdo? Y emitimos 17 veces más de lo que emitimos de manera natural. Nuestro sistema energético, y en eso nos vamos a centrar bastante, nuestro sistema energético da lugar a 17 veces más gases de efecto invernadero de los que emitimos como animal. ¿De acuerdo? ¿Y en relación la energía consumida con la energía? Naturalmente. Aunque, ese es uno de nuestros objetivos de clarificar aquí entre nosotros, efectivamente, y lo vamos a hacer. Y precisamente en mi clase lo vamos a hacer. No ahora, porque ahora esto es una visión general de por dónde vamos a ir. ¿De acuerdo? Y luego ya entraremos en la segunda parte de la clase, ya vamos a ir entrando en todo ese tipo de detalles. Obviamente, el reto energético al que yo me refería al principio, era conseguir consumir lo verdaderamente necesario, es decir, lo más próximo a lo que el ser humano es como animal, lo más próximo a eso, y además emitiendo lo mínimo posible. Entonces, tenemos que inventar un sistema energético que sea capaz de hacer eso. Y yo te digo ya, que lo vuelvo a decir, que ya estamos en ello. Sí, sí, estamos en ello. Tímidamente, tal, tal, pero estamos en ello. Un negrito de gana, pues fijaros, ese pobrecito consume 0,41 toneladas equivalentes de petróleo al año. 0,41, es decir, solo cinco veces más de lo que él es como animal, como máquina. ¿Y cuánto emite? Pues emite solo el doble de lo que él emite como ser humano. Solo el doble. Su sistema energético es un sistema muy precario, claro. Es el más precario probablemente del mundo, pero eso lo ha elegido. Con eso hay un doble mensaje. Primero, hay quien consume 20 veces más que otro, como ser humano, 20 veces más, o el doble, o el triple, o lo que sea, y emite 20 veces más también. 20 veces más de emisiones, ¿entiendes? En el mundo. Y lo otro es que incluso el que menos consume, el que tiene un sistema energético muy precario, sin embargo, la cantidad de energía que consume es superior a su propio tamaño como máquina energética, ¿me entendéis? Incluso el que menos consume, el ser humano que menos consume. Bueno, el valor medio de ese país, seguramente en ese país habrá gente que consuma ni eso. Y habrá gente que consuma muy por encima de lo que consume un americano. Porque luego, en algún momento os enseñaré una historieta simpática de un país árabe. Está muy simpática, muy graciosa. Y la media del mundo, que esa es la que yo utilizo siempre como referencia, yo creo que hay que tomarse siempre algunas referencias, ¿no? Y quizás la mejor referencia es tomar la media mundial. Si todos los seres humanos del planeta Tierra fuéramos iguales, cosa que evidentemente no lo es, ¿cómo estaríamos? Pues consumiríamos 1,83, que es aquel mismo número pero puesto en otras unidades. Entonces, no es equivalente a petróleo. Vamos, es dividir 12 entre 6,8, ¿de acuerdo? Y eso sale 1,83. Es decir, un ciudadano medio del mundo consume 24 veces más que su propio tamaño. ¿Vale? Que es su propio tamaño. Y emite 4,39 toneladas de CO2 equivalente al año. Es decir, 10 veces más de lo que emite por respirar. ¿De acuerdo? Bien, pero yo había dicho que me había saltado poniendo esa tabla. ¿Y qué me había saltado? Me había saltado esa imagen. ¿De acuerdo? ¿Y esa imagen qué es? Evidentemente el planeta Tierra. Pero con una especie de aureola ahí que es muy significativa. Es muy importante. Y aunque en esto vamos a entrar, como digo, con mucho más detalle más adelante, ya de entrada os digo que esto es una de las claves del asunto. Vosotros habéis oído hablar del cambio climático, seguramente, ¿no? Habéis oído hablar del calentamiento global, seguramente. Bueno, pues quiero explicaros como primera aproximación, como primera aproximación, cuál es el origen físico de ese calentamiento global y de ese cambio climático. El origen físico se explica fácilmente utilizando esta capita que hay por aquí que se llama atmósfera. ¿Os suena, no? ¿Sabéis lo que es la atmósfera, no? La atmósfera es una capa de gases, es decir, es una cosa muy frágil. Ni se ve el que hay aquí en esta habitación. Está aquí, pero no lo vemos. No sé si es imprescindible, como bien sabéis. Pero es una cosa muy frágil comparado con un sólido o con el agua. Por cierto, si no hay agua por ahí, no nos han traído agua, ¿no? Como nos entra ese, verás. Hay quien es precavida y trae agua, por su cuenta. Pues, como decía, el gas, el aire, la componente... Bueno, la atmósfera tiene también algunos sólidos y algunos líquidos y eso, ¿no? Las nubes y esas cosas. Pero lo principal es el aire. Y además es estrechita. La atmósfera son 100 kilómetros de espesor. Mientras la Tierra son 13.000 y pico de kilómetros. Fijaros, 100 frente a 13.000 y pico. Es decir, es una cosa muy finita. Muy finita. Pero es muy importante. Muy importante. La atmósfera es muy importante. ¿Por qué? Pues porque a través de la atmósfera se calienta la Tierra. La radiación del Sol, que viene del Sol, la radiación solar, atraviesa la atmósfera. Insisto que lo estudiaremos más en detalle. ¿Verdad? Y aproximadamente el 51% de la radiación que llega fuera de la atmósfera llega al suelo. ¿De acuerdo? Y esa energía es la que calienta la Tierra. ¿Vale? Y os acordáis que antes dije el agua ocupa más espacio, la Tierra, el norte, el sur. Pues aquí de nuevo hay una cuestión importante. El agua no absorbe igual la radiación solar que una montaña llena de nieve o que un campo arao. ¿Me entendéis? Cada sitio tiene una absorción diferente. Cada sitio tiene una absorción diferente. Bueno, pues ya de momento, si la radiación solar llegara por igual a todas las partes de la Tierra, sin embargo, la absorción sería diferente. Porque es diferente el sitio a donde llega. Resumiendo, 51% de la radiación solar, plaf, entra en la Tierra, se absorbe y calienta la Tierra. ¿De acuerdo? 51 punto nada, 51%. No es tan exacto, pero es aproximadamente 51%. Si solo fuera eso, pues la Tierra se iría calentando, calentando, calentando y no podríamos vivir aquí, ¿no? No podríamos vivir. Lo que ocurre es que todos los cuerpos emiten radiación. Todos los cuerpos emiten radiación en longitudes de onda de acuerdo con las leyes físicas de la radiación. En ese caso se llama ley de Stefan Bollman. Emite radiación en función de la emisividad del cuerpo que la emite. La fórmula es esta. Es decir, un sigma que es una constante y por la temperatura absoluta a la cuarta potencia. Entonces, los cuerpos negros, más negros, emiten más radiación y los cuerpos blancos emiten menos radiación. ¿De acuerdo? Bueno, pues la Tierra en su conjunto emite radiación. Nosotros, en nuestro conjunto, emitimos radiación. Todos vosotros estáis emitiendo radiación. Yo estoy emitiendo radiación. Y esta pareja está emitiendo radiación. ¿Vale? Entonces, cuando emiten radiación, se frían. Los cuerpos van a emitir radiación, sale cantidad de calor del cuerpo y se enfrían. Bueno, pues la Tierra recibe ese 51% de radiación solar y emite radiación. ¿Y cuánta radiación emite? Pues aproximadamente la misma en cantidad de energía que la que ha recibido. Y por eso se mantiene en equilibrio. ¿De acuerdo? Si emitiera más, se enfriaría. Si emitiera menos, se calentaría. ¿Se ha comprendido? Entonces, ese equilibrio, ese equilibrio es el que estamos rompiendo. Los seres humanos con nuestro sistema energético. Ese equilibrio. Luego, insisto que entraremos en más detalles con todo esto. ¿Y cómo se rompe ese equilibrio? ¿Cómo estamos rompiendo ese equilibrio? Pues lo estamos rompiendo modificando la composición de gases de la atmósfera. Los llamados gases de efecto invernadero. Que filtran la radiación que entra y filtran la radiación que sale. ¿De acuerdo? Y eso, ¿quién lo hace? El CO2 que se emite en las combustiones de los combustibles que tienen carbono en su composición. Es decir, el carbono, el petróleo y el gas natural. ¿De acuerdo? Luego, ya vamos apuntando a otro de los problemas a los cuales hay que hacerle frente. Y vosotros lo sabéis. Nuestro objetivo será tener un sistema energético que no queme carbón, que no queme petróleo o que no queme gas natural. Porque quemándolo en las cantidades que lo estamos quemando, estamos modificando la composición de la atmósfera. Y por tanto, estamos modificando ese equilibrio entre radiación de onda corta incidente y radiación de onda larga saliente. Eso ya está estudiado, muy estudiado. Se tiene un numerito y todo, se tiene un numerito y todo, que se llama forzamiento radiativo. Y en este caso está calculado en 1,6 vatios por metro cuadrado. De más. La Tierra está recibiendo ahora mismo ese desequilibrio, se valora en esa cantidad. 1,6 vatios por metro cuadrado recibe de más la Tierra en este momento. Bueno, esa cantidad de energía absorbida por el conjunto de la Tierra, que es bastante grande, pero lo nota, pues es lo que hace que el clima se vaya calentando. ¿De acuerdo? Que la Tierra se vaya calentando. Eso es lo que explica el calentamiento global. ¿Se ha entendido? Vuelvo a decir que esto lo vamos a estudiar más en detalle. Esto es solo, insisto, una primera aproximación. Pero espero que lo hayáis comprendido. Que ahí tenemos el por qué tenemos que ir a un sistema energético sin petróleo, sin carbón y sin gas natural. ¿Vale? No es fácil, ¿eh? Como luego veremos, no es fácil. ¿Por qué? Porque el sistema energético actual tiene una componente de combustibles fósiles muy elevado. Entonces, reducir de pronto esa cantidad de combustibles fósiles es poco realista. De la noche a la mañana no va a ocurrir, evidentemente. Pero como mínimo tenemos que saberlo, que ese es el objetivo. ¿Eh? Que ese es el objetivo. Al margen de que luego sea difícil de conseguirlo. Pero por ahí tenemos que ir. Y eso sí que está muy claro. Bueno, insisto, lo de la tabla esta, me he hecho ahí esos numeritos. Y podemos entretenernos luego si queréis. Bueno, hecho ese primer apartado, que yo quería situaros del problema, que se resumen, como acabo de decir, en conseguir que nuestro sistema energético, cambiarlo en el sentido, inicialmente sobre todo, de consumir menos combustibles fósiles, ¿de acuerdo? Ese es el primer objetivo claro que tenemos si queremos cambiar el sistema energético, ¿vale? Y en el sentido que hemos dicho. Pero luego hay otra serie de reflexiones de carácter básico que a mí me apetece compartir con vosotros. Bueno, insisto, insisto en esta introducción al máster. Esto yo lo he entendido, esta clase, como una introducción. Primero, esa reflexión clara. Que el ser humano tiene a su disposición muy gran, muchas, mucha cantidad de energía. Mucha. No falta energía. No hay un problema. Yo por eso no me gusta llamarle el problema energético. El problema energético no hay ninguno. Energía hay mucha, mucha, muchísima. No hay un problema de falta de energía. Es otro el problema. Se comprende bien, ¿verdad? Bueno, pues de esas cantidades enormes que tiene a su disposición el ser humano, la mayor parte están a su disposición en la naturaleza. Y ahora veremos los números. Ahora veremos los números. Y veremos cómo, de todas las cantidades de energía que tenemos a nuestra disposición, las más abundantes son las energías naturales. Por ejemplo, lo que hacen en mi tierra, con las radiaciones solares, para criar aquí unos arbolitos estupendos, que se llaman, ¿cómo se llaman? A lo mejor este señor no lo sabe. A veces se llaman encina, el cornoque y eso, que dan un frutito que se llaman bellotas. Lo digo porque, bueno, en Marruecos también hay. Y debajo hay unos bichitos de cuatro patas, que, bueno, en Marruecos no se los comen mucho, pero, en fin, en otros sitios sí. Y la gente lo aprecia muchísimo. Bueno, pues eso, como decía un amigo mío, esa es la mejor forma de transformación energética de la radiación solar, desde el sol al cerdo ibérico. Naturalmente, es verdad, es una transformación. El sol se aprovecha por las encinas para funcionar, ¿verdad? Como planta y para producir. Había ingenieros agrónomos y de montes por aquí, ¿no? Funcionan bien las encinas, ¿no? Como transformador de energía, ¿verdad? Y luego ya el cerdo se come las bellotas y ya sabéis el resto, ¿no? Pues una transformación energética completa, ¿no? Eso sí, el rendimiento energético es relativamente muy bajo, porque, claro, la energía que contiene un kilo de jamón dividido por el sol que ha tenido que llegar a la encina, comprenderéis que esa cantidad es pequeña. Pero, bueno, hay que valorar también la calidad de la energía, que ya hablaremos de la calidad de la energía. Por cierto, la calidad de la energía tiene un nombre, y os cansaréis de oírmelo a mí decir. Se llama exergía, exergía con X. Por cierto, mi blog se llama así, exergía, casualmente. Se llama así. La exergía es la variable termodinámica que mide la calidad de la energía. Entonces, la calidad, la exergía del jamón ibérico de bellota es extraordinaria, ¿verdad? Entonces, si contabilizamos la exergía, la cosa ya no es tan mala. Bueno, calidad de la energía. Pero eso también te lo explicaré. En eso que me ha pedido mi paisano explicaré lo que es, con todo detalle. ¿De acuerdo? Bueno, con algún detalle, con todo, todo no. Tampoco, no vaya más a exagerar porque aquí tampoco vosotros queréis ser termodinámicos, ¿no? Supongo que no, ¿no? Eso, no os preocupéis. Bueno, otra reflexión es que, digan lo que digan, pues hay muchas y muy bien desarrolladas tecnologías energéticas. Desde estos dispositivos que dan luz aquí, con esta habitación cerrada, hasta este ordenador que está aquí, pasando por la cámara que utiliza nuestro amigo y siguiendo por el frigorífico en casa para tener la cerveza fresquita y la central térmica de carbón que hay no sé dónde y que proporciona energía. Es decir, que hay una cantidad enorme, extraordinaria, de dispositivos tecnológicos de transformación de unas formas energéticas en otras. ¿De acuerdo? Muchos. No nos podemos quejar. Incluso puede que demasiados, ¿verdad? Es muy difícil elegir entre tantos algunas veces. Es difícil elegir el más adecuado, la más adecuada. Por supuesto, ese va a ser otro tema que aquí lo vamos a tratar muy a fondo porque está claro que no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo calentar este espacio con una resistencia eléctrica puesta ahí que con una bomba de calor o con un equipo de absorción alimentado con energía solar, no es lo mismo. Todos hacen lo mismo, pero no son iguales, ¿entendéis? Es decir, hay una gran variedad y todos no son iguales. Unas tecnologías están relacionadas con las energías naturales, que son las que vamos a glosar aquí en este máster, las renovables, ¿verdad? Y otras, sin embargo, están relacionadas con fuentes no renovables, fuentes agotables, pero están ahí y son utilizadas y las utilizamos mucho y es bueno que sepamos, que las conozcamos y que las podamos manejar bien, eficientemente. ¿De acuerdo? Así que no, tampoco hay que caer en el fundamentalismo extremo de decir aquí, ¿no? Si usted dice que la realidad hoy es que más del 70% del sistema energético es de sustancias agotables, o sea que, mire usted, usted tiene esas tecnologías que conocerlas también, ¿no? En fin, pero bueno, nosotros en este máster estamos especialmente interesados en estas, sin despreciar las otras. Por supuesto, tenemos las centrales nucleares, esto es la central nuclear, ¿usted sabe dónde es esa central nuclear o no? Esa es la de Almaraz, esa es la de Almaraz, se puede imaginar, ¿no? Esa también está en Extremadura. Bueno, pues ahí tenemos una tecnología, una tecnología que, bueno, ya hablaremos si se tercia en algún momento de ella, ahora mismo no me interesa demasiado y que se apoya en un mineral, es la única forma energética que no se apoya en una energía procedente del sol, porque hasta el carbón, el petróleo procede del sol, lo único que no procede del sol es el uranio, ¿de acuerdo? Pues desde esa, que utiliza un mineral, un mineral que conforma la corteza terrestre, que forma parte de la corteza terrestre, hasta la eólica, que es una renovable, es el viento, causado a su vez por el sol, como sabéis, por la diferencia de absorción a la que me refería antes, y desde luego la solar, que ahora ya está de moda y nos sentimos tan contentos, tan orgullosos, menos algunos, hay quien no se siente tan contento con esas tecnologías. Bueno, nosotros sí, ¿no? Nosotros sí. Bueno, todos los que estamos aquí, ¿no? A ver si no me voy a estar equivocando yo y me he metido en una clase que no era, ¿no? Bueno, pues esa es otra reflexión que quería haceros. Otra más. Las modificaciones del entorno natural producidas por el sistema energético, como he dicho antes, la causa principal del cambio climático, sin ninguna duda, en un porcentaje muy elevado. Y, desde luego, esa interacción, que es consecuencia, como he dicho ya antes, de las combustiones de carbono, no sería demasiado grave si no fuéramos 6.800 millones de seres humanos haciendo eso. ¿Me entendéis, no? Si fuéramos menos, eso no pasaría a gran cosa. Pero como ya somos muchos, entonces ese efecto sí es muy importante. Porque ya estamos hablando de tamaños relativos entre la cantidad de emisiones, los 37 gigatoneladas de CO2 que emitimos por año a la atmósfera en el sistema energético comparado con el tamaño de la atmósfera. Entonces, eso hace que se modifique la composición de la atmósfera. Os adelanto ya un número. De 285 partes por millón en la era preindustrial a cerca de 400, 380 y tantas en este momento. Casi el doble. Es decir, hemos duplicado la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera en poco más de un siglo y medio. Y lo peor no es eso. Lo peor es que ahora lo hacemos de manera acelerada. Entonces, ya sabéis toda esta problemática de las cumbres climáticas y todo lo demás y de ponerle realmente importante. También hablaremos de eso. Entonces, es importante esto, el tamaño relativo del sistema energético respecto del tamaño del planeta que ya no es despreciable y, por tanto, las interacciones se notan. Pero aquí tenemos desde un barco que lleva petróleo y se rompe, que eso también es otro efecto importante. Ese efecto importante y que llena las playas de crudo y es un fenómeno grave que ha ocurrido a lo largo de la historia del sistema energético bastantes veces en bastantes partes del mundo incluido, naturalmente, España y, naturalmente, porque las rutas de los petroleros pasan por ahí, por cerca de Galicia y ha habido problemas. Ese es el prestige, como sabéis, el célebre prestige, aquel de los hilitos, aquellos que no hacían nada. Y, bueno, y sus consecuencias, las consecuencias ya no son despreciables. Mirad, estas son temperaturas, no entro en más detalles, son temperaturas que ocurrieron en el 2003, en el 2003, temperaturas por encima de 50 grados en estas partes del mundo. Como sabéis, hubo muertes, inclusive, muy significativas, sobre todo, mucho aquí en Indonesia. Ahí se notó mucho porque hay mucha población ahí, que aquí no nos damos cuenta porque estamos muy lejos, ¿no? Desde aquí, tanto lejos, ¿no? ¿Está lejos? ¿Cuántos kilómetros? Más o menos. ¿Cuántos kilómetros hay de Corea a España? ¿En la región? ¿Más que 7? Más de... Y eso es en avión. ¿Eh? Eso es en avión. Eso significa por lo menos 10.000 kilómetros, ¿no? Aproximadamente. 8 o 9.000 kilómetros. Bueno, pues aunque esté lejos, pues eso ha pasado. Y aquí en España también se notó, y en Francia se notó, claro, no tanto como aquí. Entonces, lo que quería significar es que los efectos de eso ya son visibles, ya son ciertos y ocurren, ¿no? Bueno, pero finalmente en estas reflexiones de carácter general que yo quería haceros, pues quería deciros algo positivo. Y es que la ciencia, la ciencia sí conoce algo, sí conoce algo de cómo funcionan estas cosas, cómo funcionan los procesos, y esa ciencia precisamente se llama termodinámica, que es de la que yo doy clase hace muchos años. Entonces, la termodinámica explica bastante bien, explica bastante bien los fenómenos que ocurren en el sistema energético, ¿de acuerdo? Eso tiene un problema, eso tiene un problema. Y es que los termodinámicos, como sabemos eso, creemos que lo sabemos todos. Y claro, no es verdad, evidentemente sabemos esa parte del problema, pero luego hay otros aspectos que evidentemente no dominamos los termodinámicos. Pero por lo menos los procesos estrictamente energéticos, eso sí sabemos. Y ya sabéis, primer principio, segundo principio, todas esas cosas. Eso a petición de mi amigo lo explicaremos aquí aunque sea brevemente. Pero yo voy a daros un avance de eso, un avance de eso muy sencillo, muy sencillo, pero que creo que os va a dar una idea importante para lo que viene después. Pues mirad, una de las tecnologías energéticas importantísimas en el mundo actual son las centrales termoeléctricas. Sea de carbón, de gas natural, de petróleo o de uranio. Las centrales nucleares son centrales termoeléctricas. Pues todas ellas funcionan de acuerdo con el primer o segundo principio de la termodinámica que consiste en lo siguiente. toman tres unidades de calor, la máquina, la máquina correspondiente en este caso es un ciclo, un ciclo de vapor con su turbina y todas sus cosas y toma tres unidades de calor de un foco de calor independientemente de que ese foco sea procedente de quemar carbón o otro combustible o sea procedente de una rección incluso de una castración solar. Las centrales esas que hemos visto antes funcionan tan bien de acuerdo con este planteamiento con este principio básico ¿de acuerdo? ¿se entiende? Pues insisto toma tres unidades de calor del foco caliente lo absorbe la máquina y produce una unidad de las tres una se transforma en trabajo trabajo es una variable termodinámica representativa de la calidad tiene que ver con lo que decíamos antes de la exerquía bueno uno es de trabajo ese trabajo en realidad es un momento de un par de un eje que da vueltas un eje que da vueltas es un eje que da vueltas un eje de una turbina que da vueltas y naturalmente si en el eje le pongo un alternador pues produce electricidad que es lo que hacen las centrales termosolares en el eje de la turbina se pone un alternador y produce electricidad ¿cómo se cumple? el primer principio de la termodinámica tres menos uno dos la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma uno más dos tres para que esta máquina funcione segundo principio tengo que exceder dos unidades de calor a un foco frío si no no funciona ¿de acuerdo? dos unidades de calor que excedo a un foco frío ¿y cuál es el foco frío? bueno para mí me han convencido que tiene que ser el foco más frío que yo pueda tener en el sitio donde esté la central si está al lado del mar pues el agua del mar si está al lado de un río como puede ser el Tajo ¿verdad? en la nuclear de Almaraz pues será el Tajo ¿eh? mientras más frío mejor ¿por qué? porque mientras más frío el rendimiento es mayor porque este número es aproximado evidentemente es uno o es 0,98 o es 1,3 ¿entendéis? ¿no? estos números redondos ¿eh? pues esas dos unidades van al foco frío que termina siendo el ambiente sea el mar sea un río o sea el aire que también hay que funcionan con foco frío el aire o una mezcla de aire y agua que es lo que se llaman las torres de refrigeración ¿verdad? y que en los sitios donde la cantidad de agua que hay no es mucha pues es lo que se hace para poder disminuir un poquito la temperatura en cualquier caso esa máquina esa máquina térmica esa central termoeléctrica va a tener un rendimiento de uno dividido entre tres yo he producido una unidad de energía y he consumido tres y las otras dos que he hecho con ellas las he tirado las he tirado al río las he tirado al mar las he tirado ¿de acuerdo? me interesa mucho que lo entendáis o sea que yo cada vez que tengo una central termoeléctrica cada vez que produzco kilovatios hora y kilovatios luego hablaremos de esa diferencia entre kilovatios y kilovatios hora por si acaso hay alguien que tiene alguna duda pues cada vez que yo utilizo un kilovatio en mi casa estoy tirando dos en otro sitio ¿de acuerdo? cada vez que yo tengo uno tiro dos ¿vale? supongo que estáis de acuerdo conmigo que eso no tiene mucho sentido ¿no? que lo sensato sería no hacer eso ¿no? pero eso es lo que hacemos mayoritariamente eso es lo que hacemos mayoritariamente claro yo ahora tengo que hacer una pregunta sin más remedio y habiendo tantos ingenieros aquí habiendo tantos ingenieros aquí me tienen que contestar si no vamos a empezar a tomar notas ya ¿tú no eres ingeniera? se va a escapar por eso se va a escapar por eso pero algún ingeniero yo sé que hay por aquí esta mañana habéis dicho alguno que eres ingeniero ¿no? ¿hay alguna forma más inteligente de producir electricidad que no sea esta? quemando algo claro porque sin quemar algo ya sabemos que hay otras a ver ¿hay algún sistema de producción de electricidad algo más inteligente que este y en qué consiste? no me diga que no hay nadie aquí que no lo sepa eso cerrando el ciclo cerrando el ciclo no el ciclo tiene que ser cerrado siempre esta máquina funciona mediante un ciclo cerrado siempre si no no vale a ver ¿nadie lo sabe? ¿de verdad que no? no me lo creo fu fu ni siquiera a ver si hay otra forma de hacer esto mismo producir electricidad a partir de calor de una manera algo más inteligente que tirando dos de tres que ahí estoy tirando dos de tres de cada tres unidades de energía estoy tirando dos evidentemente la forma más inteligente de hacerlos no tirando dos ¿no? ¿sí o no? ¿no? ¿a que sí? bueno pues pues sí se hace sí se hace eso se hace eso en unas maquinitas que ahora veremos no son tan especiales pero existe eso existe y se conoce desde mucho tiempo y se llama cogeneración ¿y cómo son esas máquinas? pues iguales que las otras son iguales que las otras con la pequeña diferencia de que ahora el foco frío las máquinas funcionan igual que la otra igual que la otra lo único que pasa es que el foco frío en vez de ser lo más frío que yo lo pueda tener en vez de tenerlo muy frío muy frío ¿eh? el agua o el río o del mar en vez de ser tan frío ahora yo organizo mi máquina para que el foco frío no sea tan frío ¿para qué? para que yo pueda aprovechar ese calor que cedo aquí en cualquier proceso consumidor de calor que yo tenga ahí al lado y os pongo un ejemplo ¿para que lo que tú tires? no lo tires lo aproveche lo aproveche las termosolares lamentablemente hoy por hoy no son así ¿eh? hoy por hoy son normales eso es otra cosa eso es otro concepto las sales para almacenamiento ahora luego te lo cuento bueno te lo contaremos 27 veces pues eso lo contará aquí todo el mundo o sea que tú no te preocupes tú no te preocupes te lo van a contar quieras o no quieras te lo van a contar tres o cuatro veces no yo quiero explicar bien esto que lo entendáis bien y os lo voy a explicar con un ejemplo no he puesto la imagen porque no pensaba yo meterme más a fondo en este momento en eso pero ha sido un error pues tenía que haber puesto la imagen pero como tengo conectado mi ordenador la saco yo en un momento que la tengo ahí a mano sí lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer yo creo que va a ser mejor las máquinas correspondientes se llaman máquinas de cogeneración vamos a ver si lo consigo encontrar aquí vamos a ver dónde lo busco yo esto será esto vamos a ver así aquí sí cualquier presentación de esta va a servir mira ponía abajo ahí ¿te has fiado? ponía abajo a esta misma puede ser yo creo que casi cualquiera sirve o esta misma y a ver si lo tengo por aquí pues yo siempre lo explico esto pero tarda un poquito en salir bueno lo que ahora lo enseño quiero que tengáis claro es que existen máquinas que hacen eso y se llaman máquinas de cogeneración ¿vale? ¿por qué cogeneración? porque generan al mismo tiempo electricidad y calor no pues mira en esta no estaba ¿cómo son esas máquinas? pues como he dicho antes como todas como todas las máquinas térmicas igual funciona con el mismo criterio ya lo hemos visto en el esquema y producen electricidad desde luego y además el calor que se hace el foco frío pues se utiliza se aprovecha ¿vale? se aprovecha aquí vamos a ver si está aquí vamos a ver ah está aquí está aquí hombre va ya bueno esto ahí 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 ¿sabéis lo que es eso? es evidente una máquina de cogeneración claro ¿no? porque la está buscando y al final ha encontrado ¿no? una máquina de cogeneración ¿qué aspecto tiene? ¿qué parece que es eso? a ver hasta en México tienen que saberlo ¿no? vaya a ver en el País Vasco seguro que lo saben porque allí fabrican muchas máquinas y a lo mejor se está fabricando allí puede ser puede ser hay una empresa que se llama Huascor que por ahí fabrica máquinas y eso ¿no? pues esa máquina de cogeneración efectivamente es lo que parece el motor es un motor como todos los motores el motor del coche pero un poquito más grande esto es un es un motor diésel diésel que se alimenta de gas natural de un megavatio es grande como veis pero está diseñado precisamente para que el calor que se cede al foco frío es decir de refrigeración del motor pues no se tira sino que se aprovecha se lleva por unas tuberías y en la habitación de al lado que está el sistema de climatización ese agua caliente que ha refrigerado el motor se transforma en aire caliente que va a las habitaciones de los enfermos del hospital Reina Sofía de Córdoba que es donde está esta instalación ¿lo habéis comprendido? ¿sí? ¿de verdad? el motor funciona produce electricidad claro tiene su alternador allí y además el calor en vez de tirarlo lo aprovecho ¿es una máquina que coger así? ¿así de sencillo? ¿está bien? ¿está bien? pues eso es ¿eh? en este caso concreto hay que explicar algo más ¿no? ¿no se ocurre preguntarme nada? os tenéis que animar a preguntarme algo si no quedo ya aquí muy mal a ver bueno el cámara mismo lo puede preguntar si quiere yo le doy permiso para que pregunte eso y ¿en el verano qué hacemos? ¿qué hacen en Córdoba en el verano? ¿le echan aire caliente a los enfermos allí para disminuir las listas de espera o qué? también es sencillo él lo sabe el cámara lo vamos a sentar aquí a dar la clase ya mismo es sencillo es muy sencillo tiene toda la razón él es muy sencillo tienen otra maquinita aquí al lado que se llama máquina de absorción que produce frío utilizando el calor ¿eh? entonces en el verano el agua caliente en vez de alimentar directamente el sistema de climatización pasa antes por esta máquina que produce agua fría ¿de acuerdo? la veremos veremos con el calor que arroja la máquina esa produce frío podemos ver una podemos ver una está inventada hace muchos años es nada nuevo se conoce hace muchos años más de 200 años podemos ver una una alimentada con energía solar precisamente vamos a ver una que está aquí en la escuela de ingenieros nuestra en la azotea la vais a ver vais a ver fotos y eso y además podemos ir a verla en persona porque está aquí muy cerca ¿de acuerdo? bueno volviendo volviendo al tema que me importaba al tema que me importaba tenemos una forma de producir electricidad y calor simultáneamente se llama cogeneración por lo tanto sería una forma mucho más inteligente de utilizar los combustibles ¿verdad? que hacer una gran central térmica que solo produce electricidad y que las dos terceras partes del calor puesto en juego los tiro al ambiente ¿de qué depende que haga una cosa o que haga otra? a ver a quién se le ocurre ¿de qué depende que hagamos una cosa o hagamos otra? que pongamos una gran central térmica o que o que pongamos una máquina de cogeneración ¿de qué dependerá? ¿eh? a ver a ver a ver quién me lo dice venga, venga ¿cómo, cómo, cómo, cómo? a ver, a ver ¿cómo era de esperar? ¿cómo me ha dicho? a ver eso es en el fondo está diciendo lo correcto compañero no lo ha dicho correctamente pero está diciendo lo correcto depende del tamaño en efecto en efecto depende del tamaño es decir una máquina de una central de termoeléctrica es una máquina muy grande por ejemplo por ejemplo la nuclear de Almaraz pues son dos mil megavatios luego el calor que yo le tiro al tajo le tiro al tajo a través del el agua aquel que tienen allí en Almaraz son cuatro mil megavatios de calor ¿quién consume cuatro mil megavatios de calor? ¿me entendéis? nadie por eso se tira me habéis comprendido ¿no? entonces ¿qué hago yo? pues hago que la cogeneración la aplico calculando el tamaño de la instalación en función del calor que necesita mi aplicación por ejemplo la que os he enseñado antes la imagen del hospital Reina Sofía de Córdoba naturalmente se calculó la potencia de la instalación son dos motores de un megavatio cada uno son dos megavatios en función de las necesidades de calor y de frío del hospital ¿lo habéis entendido? y es naturalmente otra condición ¿dónde estará esa máquina? en el propio hospital porque yo tengo que transportar el calor transportar el calor no lo mismo transportar la electricidad la electricidad va por un cable y yo el cable lo llevo hasta donde sea pero el calor no entonces yo tengo que montar esa central esa instalación la tengo que montar en el mismo sitio donde tengo el consumo de calor y de frío y tengo que dimensionarla en función del calor y de frío que consuma ese lugar ¿se ha entendido? y en el otro caso como su compañero intuía efectivamente son grandes centrales grandes centrales que distribuyen la electricidad a sitios distintos donde se consume esa electricidad ya hablaremos de números ya hablaremos de números relativos de una cosa y de la otra pero de momento ya os digo que en el sistema eléctrico español naturalmente la mayor cantidad de electricidad se produce en grandes centrales sino en pequeñas centrales de cogeneración pero no es cero la de cogeneración en España no es cero son 6.600 megavatios que tampoco es cero bueno en esta reflexión me lleva un poco más de tiempo pero me parece que valía la pena porque si yo quiero hacer un sistema energético más eficiente en el lado de la generación pues evidentemente tendré que apostar por la cogeneración ¿me entendéis? ¿se ha entendido bien? ¿se ha entendido bien? sí que yo cuando tenga que modificar el sistema energético que tengo ahora mismo tendré que ir hacia la cogeneración ¿no? tendré que cerrar una gran central y sustituirla por muchas centralitas pequeñitas que una está en un hotel la otra está en mi casa la otra está en un hospital o en un gran almacén o vete a saber ¿de acuerdo? y la diseño y la calculo en función de las necesidades de calor y de frío del lugar al que yo lo aplique ¿se ha entendido? sí muchas gracias y esto no sé por qué sí porque estaba contando lo de las reservas y las cantidades de energías naturales sino naturales ¿vale? se han entendido esas reflexiones que he hecho se han entendido ¿verdad? bueno vamos a ver esto daros cuenta las reservas están en gigatoneladas equivalentes de petróleo ¿no? estos son los datos que da todo el mundo ¿eh? todas las grandes organizaciones internacionales en concreto la Agencia Internacional de Energía que es la fuente de información más fiable en estas cosas yo les recomiendo que entren en la página web de la Agencia Internacional y tienen todo toda esa información luego les iré dando bueno la de la Agencia Internacional de Energía pues ponen la Agencia Internacional de Energía y ya lo tienen ¿eh? ahí es punto com punto org me parece que es bueno aquí tenemos en esta columna las reservas y aquí la utilización la utilización valorada por esta organización en concreto por ejemplo de petróleo de petróleo ¿os acordáis que dijimos que de petróleo de todas las energías primarias había 12 gigatoneladas era el consumo ¿verdad? 12 gigas pues casi 4 gigas porque 3.000 3.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo son 3,8 gigatoneladas equivalentes de petróleo son mil millones un giga son mil millones entonces de los 12 casi 4 son solo de petróleo de consumo y las reservas son 162 gigate si ponemos aquí 3 ceritos son millones si dividimos esto con 3 ceritos por esto pues tenemos aproximadamente los años para los cuales hay petróleo ¿de acuerdo? muy fácil de hacer el cálculo de gas natural pues aproximadamente hay un poco menos y se consume un poco menos pero va aumentando el consumo de gas natural y en otro momento lo explicaremos por qué el carbón de los combustibles fósiles es el más abundante lo veis claro ¿no? el carbón de distintas calidades en distintas partes del mundo es la reserva de combustibles fósiles más importante de mayor tamaño y el consumo pues va siendo va bueno a nivel mundial a nivel mundial es bastante elevado no llega al petróleo ¿por qué? ¿por qué no llega al petróleo? ¿por qué creéis que hay más consumo de petróleo que de carbón? en estos tiempos claro ¿por qué? no por varias razones pero la principal de todas porque los coches no funcionan con carbón ¿no? ¿sí o no? los coches no funcionan con carbón ¿eh? funcionan con derivados del petróleo y lo que hay es muchos coches ¿eh? ya entraremos en eso muchos coches bueno en cualquier caso a lo que iba que estas tres componentes salvo el petróleo que es mucho más por aquello que acabamos de decir de los coches esto naturalmente la mayor parte va a producción de electricidad ¿eh? a producción de electricidad a nivel mundial ¿eh? hay otras diferencias esenciales pero no vienen al caso y el uranio el uranio que todo el mundo piensa todo el mundo dice alguna gente dice bueno es que nada aquí lo que hay que hacer es cerrar todas las centrales de carbón y gas natural y sustituirlas por nucleares ¿vale? ¿no? eso es lo que opinan algunos naturalmente yo me he entretenido en hacer los cálculos porque me lo han pedido en algunos sitios la utilización ahora mismo con las centrales nucleares que hay en el mundo eso es esto eso en estas unidades y las reservas las reservas son estas en gigatoneladas que son 3,3 millones de toneladas de uranio natural eso es lo que está todas las informaciones en particular hay una muy buena de la asociación del uranio de Australia que es uno de los países que más uranio tiene Australia Kazajastán y Canadá ¿eh? hay en otros sitios incluido en España pero las que ahora mismo suministran son esos tres países hay en muchos sitios sobre todo en Extremadura en particular en Extremadura pero ya no se explota ahora mismo no se consume uranio español en las centrales nucleares españolas ¿eh? se compra todo fuera ya se meten las informaciones que hay una de ellas el foro nuclear que evidentemente es una organización muy potente porque está respaldada por las grandes compañías que tienen centrales nucleares y ahí tiene usted la información donde procede el uranio y en el Ministerio de Industria también que ahora se lo explicaré en cualquier caso en cualquier caso tampoco uranio hay para mucho tiempo ¿eh? para mucho tiempo con el sistema actual si yo sustituyera imaginaros si sustituyera centrales de carbón y de gas natural por uranio pues tendría para menos tiempo evidentemente ¿no? ¿eh? evidentemente bueno total fuentes fósiles y fuentes visibles en este caso el uranio esta es la cantidad de reservas casi 800 millones gigatoneladas a razón de 12 al año 12 y pico pues ya sabéis se divide una cantidad por la otra y tenemos un orden de magnitud y la cantidad que se está consumiendo pues son 10 gigates lo que he dicho antes los 12 gigates de los cuales 10 pues serían de estas unidades ¿vale? ¿se entiende? en el resumen se ha entendido ¿no? está claro ¿verdad? bien vamos a ver la renovable la renovable la información que yo tengo es este es el recurso de hidráulica pero claro este recurso tiene una ventaja y es que cada año es decir que ese es continuo el otro se acaba cuando se acabe este no se acaba siempre que llueva ¿eh? un día como hoy lo tenemos claro ¿verdad? pero hay otros días que no es así ¿eh? entonces eso es el recurso la reserva pero aquí daros cuenta que está dividido por año ¿no? este es el consumo esto es un consumo entre comillas esto es la energía potencial que se utiliza en las turbinas hidráulicas para producir electricidad en las centrales hidráulicas luego tenemos la biomasa la biomasa es un tema interesante porque la biomasa sabéis lo que es la biomasa ¿no? ¿eh? a ver ¿ustedes saben lo que es la biomasa? eh... pues más o menos bueno todos los seres vivos ¿no? todas las plantas incluso nosotros también somos biomasa ¿no? ¿sí o no? sí claro eso los animales las plantas todo eso es biomasa ¿vale? pues la biomasa se produce se produce biomasa a razón de 75 en forma energética de 75 gigatonol que es una empresa también de nuevo al año ¿de acuerdo? daros cuenta 75 frente a 12 que es el consumo de toda la energía 75 frente a 12 es decir que solo la biomasa se produce en el mundo muchísimo más que todo el sistema energético general ¿entendéis? cada año ¿eh? o sea que el sistema energético mundial se podría abastecer solo de biomasa de manera sostenible ¿no? ¿entendéis? ¿no? se podría se podría ¿eh? no he dicho que ocurra ni que vaya a ocurrir digo que numéricamente se podría ¿no? pero la solar sí que es una cantidad tremenda ¿no? la solar sí que es una cantidad tremenda bueno de biomasa por cierto un comentario aunque luego volveremos sobre él de biomasa se utiliza bastante como veis una cantidad nada despreciable frente a las otras a ver ¿quién me dice por qué? ¿y cómo? porque la impresión que tenéis es que no que la biomasa es una forma de energía renovable ahí de segundo orden ¿con los productos de la industria agroalimentaria? no ¿por qué esa cantidad es importante? porque tendría que menos infraestructura porque ahí está la leña que consume una gran parte de la población mundial de los países menos desarrollados que consumen muy poca energía individualmente pero son muchos vamos del orden de 2.000 millones entonces esa cantidad de energía que es importante en algunos casos no se está teniendo en cuenta pero las estadísticas que da la Agencia Internacional de Energía con buen criterio sí la tiene en cuenta y eso está muy bien pero bueno llamo la atención sobre que es una cantidad importante ¿de acuerdo? importante y por supuesto si somos capaces de cambiar realmente el sistema energético en el sentido correcto eso irá en más aumento todavía y de otra manera no solo quemando leña para cocinar estamos hablando de otras cosas y aquí hablaremos de eso que es muy importante muy importante toda la industria de la biomasa energética empieza a ser muy importante en concreto en España y en otros países de Europa no os voy a contar mucho más bueno la energía solar es el gran asunto desde el punto de vista de reservas como veis la cantidad mayor de todas las que hay aquí es una cantidad tremenda lo sabéis ¿no? 18.000 toneladas gigatoneladas equivalente a petróleo es decir mil veces más bastante más de mil veces más que toda la energía que se consume de fuentes no renovables más de mil veces más bueno dividir por 12 y ya lo tenéis o sea que por falta de energía no va a ser ¿verdad? por falta de energía no va a ser lamentablemente todavía el sistema energético actual convencional estoy hablando de estos son números mundiales el sistema energético mundial pues todavía utiliza una poca cantidad de radiación solar para producir formas energéticas útiles ¿de acuerdo? poca todavía pero esto va en aumento y va a una velocidad tremenda ya hablaremos de esto la eólica la eólica la eólica es importante muy importante en recursos no tiene nada que ver con la solar por supuesto y en la utilización que todavía se hace es muy pequeña pero esto sí que va en un aumento muy rápido en algunos países en el total del mundo pues no cuenta nada nosotros decimos es que tenemos 20.000 megavatios es verdad en España 20.000 megavatios pero si te vas a Francia y no hay nada y te vas a otro sitio y no hay nada ahí en 4 o 5 países en China en Alemania en Dinamarca en España en Estados Unidos luego ya veremos la lista y además ya Enrique os lo contará cuando llegue su tema nos contará con todo detalle evidentemente para eso es el máster bueno la geotérmica es interesante muy interesante también las cantidades totales de utilización es poco porque hay pocos países que tengan que tengan geotermia por ejemplo ¿dónde hay geotermia? ¿qué? en Islandia en Islandia ¿en qué más sitios hay? ¿en qué más sitios hay? porque en Estados Unidos en México en México pues claro que sí vamos 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 en Estados Unidos también en Italia también en Filipinas también hay varios sitios en el mundo en México hay muy buenas instalaciones de geotermia y yo las conozco personalmente he estado más de una vez ¿en dónde? en Mexicali un sitio que se llama Cerro Prieto y otro sitio más abajo que se llama Los Azufres ¿no has oído nombrar? Mexicali en Mexicali pues en Mexicali al lado para abajo de Mexicali un poquito hay un sitio que se llama Cerro Prieto y allí hay 800 megavatios de generación de electricidad con geotermia ¿y sabéis para qué le utilizan mucho? no, no, no no hay que asustarse no hay que asustarse pero sí vale la pena sí vale la pena la reflexión ¿para la luz de los casinos? no, en Mexicali como sabéis es una ciudad muy próxima a la frontera con Estados Unidos y allí hace un calor horroroso horroroso en Mexicali y en la parte de Estados Unidos también y los aire acondicionados son tamaño Estados Unidos y claro aquello a tope aquello a tope a tope y la electricidad de Mexicali sirve para alimentar entre otras cosas claro sirve para alimentar los aires acondicionados de Mexicali y de esa parte de Estados Unidos tienen un buen negocio ahí los mexicanos sí, sí quieren hacer una central solar allí por eso fui hace muchos años y ya de camino le hicimos una propuesta de hibridación de geotermia con solar y sacamos un par de tesis doctorales de la UNAM ahí y cosas simpáticas está simpático ahora yo me me escribo con los con aquellos doctores mexicanos que hicieron su tesis con ese tema sí, sí para que vea para que vea bueno y luego aquí se pone nada se pone cero de utilización pero bueno ahí es como he dicho antes he comentado antes las energías marinas pues sí tienen unas grandes expectativas un tremendo recurso se pone ese número como se podría poner cualquier otro seguramente será más que ese número pero de hecho el aprovechamiento actual es cero prácticamente no es cero del todo ese cero es un cero relativo hay algún aprovechamiento marino pero muy puntual bueno en total en total de renovables más de 31.000 gigatoneles al equivalente de petróleo gracias a la solar lógicamente y a estas dos de aquí y fijaros en comparación con las con las convencionales ¿no? es decir en cuanto a recursos lo que decíamos antes recursos recursos no faltan recursos no faltan de ninguna de las maneras pero claro la utilización todavía de las renovables no es despreciable pero es 1.900 frente a 10.000 casi 2.000 ¿os acordáis? no 12 habíamos dicho 12 número mágico en cuanto al consumo de energía primaria son 12 12 gigatoneladas tenemos 10 y aquí casi 2 ¿de acuerdo? son las 12 entonces de las 12 2 de renovables y 10 de convencionales todavía hoy por hoy por tanto esa es la primera fotografía que quiero que tengáis aquí del sistema energético mundial ¿vale? 12 10 es 2 ¿se ha entendido? lo 2 dividido entre 12 es lo que estamos de avanzados respecto de lo que debería ser de lo que estamos proponiendo ¿lo habéis comprendido? simplificando mucho simplificando mucho la explicación bueno aquí tenemos una mina a cielo abierto en Colombia como imagen representativa de esto que estoy diciendo de que el carbón es abundante y bueno y se extraen las minas de todo tipo de todo el mundo bueno de todo el mundo donde hay carbón claro el petróleo pues ya veis desde una plataforma marina con su correspondiente penacho de humo porque es la fotografía está hecha con bastante mala intención la fotografía está hecha un día que hubo un incendio en la plataforma claro bueno en cualquier zona la que tenía es la que he puesto pero da igual ya veis lo que pasó en el Golfo de México ¿no? ¿qué pasó en el Golfo de México? ¿no lo sabéis? ¿no lo acordáis? el Catrina ¿no se llamaba Catrina? que vino por allí ¿y qué hizo? pues se llevó tiró toda la un follón muy gordo ¿no? y claro las plataformas esas tan potentes en el Golfo de México pues la mayor parte de ellas pues fueron destruidas y naturalmente ¿qué? pues eso eso es lo último que ha habido eso es lo último pero esto es a lo que yo me estaba refiriendo anterior pero eso es efectivamente eso es ya bueno ya se ve ¿no? en fin tenéis una idea de lo que estamos hablando que bueno porque hay un cierto riesgo ¿verdad? con las instalaciones un cierto riesgo de distinto tipo con una y con otras instalaciones y finalmente la biomasa y la solar la represento en esta imagen porque a mí me gusta mucho aparte de que la foto la hice yo no me gusta porque la hiciera yo sino porque la hice con la intención de representar lo que a mí me parece que es significativo de cara al cambio de sistema energético que es la hibridación de solar de solar de alta temperatura con biomasa ¿de acuerdo? ya hablaremos de eso mucho, mucho, mucho y tendido a lo largo del máster porque ese tipo de instalaciones con una componente de una forma energética fluyente como es el sol el sol no se puede almacenar como sol y una que sí es almacenable y que sí es almacenada como es la biomasa pues ese equilibrio esa relación entre esas dos formas energéticas renovables no cabe duda que presenta grandes perspectivas y de hecho pues ya después de mucho predicar ya está en construcción una central híbrida de este tipo que se llama Borges Blanques el pueblo en Lérida en la provincia de Lérida en Cataluña se está haciendo la central de ese tipo de 22 megavatios en este momento se está construyendo de modo que vamos avanzando bueno y he llegado al punto en el cual me voy a parar un ratito vamos a ver qué hora es cómo vamos de tiempo y os veo las caras de os veo las caras de cansados de aburridos no media horita ¿no? nos queda para tomar un cafelito ¿no? bien pues aquí ya vamos a entrar en materia bastante en serio ¿eh? como os dije os dije al principio había dos cosas saber cómo es el ser humano quién es el ser humano como consumidor de energía que ya entraremos en más detalles y la otra parte era conocer cómo es el sistema energético actual cómo funciona cómo está hecho ¿eh? y esto es lo que vamos a explicar con este gráfico que hice yo para uno de mis libros no me acuerdo para cuál de ellos en el cual está lo que pone todo el mundo aunque yo le he puesto muchas flechitas por aquí ahora veremos por qué y yo además le he añadido una columna aquí ¿eh? una columna aquí lo voy a explicar entero ¿eh? probablemente nos lleve la media hora que nos queda de esta parte de la clase pero creo que vale la pena hay ni que decir tiene que esta gráfica yo os la proporciono cuando queráis como queráis ¿eh? el próximo día que tenga tiempo os saco una fotocopia y os la traigo porque creo que vale la pena que la tengáis ¿eh? bien aunque me parece que esta está no estoy muy seguro en un libro que os podéis bajar de internet de mi blog está colgado en mi blog y lo podéis bajar ¿eh? se llama la electricidad solar térmica tan lejos tan cerca ¿eh? ese título tiene y está en el blog que está con mi nombre que se llama Esergia ¿eh? ahí me parece que lo podéis bajar y me da la impresión de que en ese libro es en el que está esta gráfica de modo que si os lo vais no lo tengo que traer yo en papel y nos agarramos el papel y si no me lo decís os lo traigo en papel tampoco pasa nada bueno ¿la presentación lo va a dar? sí, claro, claro la tenéis en la presentación también sin duda sin duda sin duda tú tranquilo que yo todo lo que tengo es vuestro sin problema ninguno y lo malo es que tengo demasiadas cosas el problema es seleccionar lo que verdaderamente os sea útil porque claro para qué os voy a dar todo sino que es verdad vosotros os venga bien y os sea útil vamos a analizar ese diagrama lo mismo puedo empezar por aquí y terminar por allí que empezar por aquí y terminar por aquí ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? a mí últimamente me gusta más empezar por aquí empezar por el final yo creo que es mejor es más didáctico veréis esta columna no se lee muy bien es que es una pena porque no está bien enfocado el cacharrito este ya el próximo día ya me encargaré yo de enfocarlo antes de de llegar aquí no sé habrá que subirse ahí y enfocarlo bien es que se ve claro que no está enfocado bueno esto pone aquí consumo final o uso final y os lo leo bueno yo más o menos me lo sé y aquí pone calor aquí pone frío aquí pone luz aquí pone no sé lo que pone sonido aquí pone transporte o algo así desplazamiento pues efectivamente esas son las formas de energía que realmente que realmente utilizamos los seres humanos para satisfacer nuestras necesidades nuestras energéticas son en este caso luz si no este señor no vería para escribir aquí no si no hubiera luz independientemente que la luz la produzca una lámpara que se alimenta de electricidad o venga del sol de fuera lo que necesita es luz que es una forma energética determinada ¿de acuerdo? independientemente de cómo se produzca lo habéis entendido lo que él está consumiendo o está utilizando en este momento es luz ¿vale? insisto que es una forma energética concreta cuando hace frío calor yo quiero calor yo quiero y cuando quiero cocinar pongo allí en la cocina lo que sea ¿no? pero la de calor para que para que las comidas se se cuezan o se frían o lo que sea ¿no? calor ¿vale? entiende lo que es calor ¿sí? también utilizo frío yo quiero tener cerveza fresquita quiero tener los alimentos conservados y nuestra amiga mexicana que tiene calor aquí en la habitación pues pone el aire acondicionado para tener más frío aquí ¿no? o sea ella está utilizando ¿qué? frío ¿no? todos estamos nosotros bueno lo digo ella pero nosotros también nos estamos aprovechando frío siguen me siguen luz calor frío sonido sonido bueno ahora mismo no hace falta ningún equipo de sonido pero si hiciera falta yo bueno sí parece que sí que tengo uno aquí yo que nuestros amigos los cámaras lo ve eso y lo utiliza entonces yo pero lo que yo realmente uso es el sonido independientemente de que vaya directamente sin micrófono ni nada o vaya con micrófono pero es el sonido la forma energética que yo estoy utilizando o desplazamiento yo me muevo por aquí o me voy a mi casa o lo que sea desplazamiento yo necesito desplazarme pero lo puedo hacer a pie lo puedo hacer en bicicleta lo puedo hacer en coche lo puedo hacer en autobús o lo puedo hacer en avión pero lo que necesito es desplazarme es importante que entendáis esto ¿eh? el sistema energético en realidad lo que pretende es suministrar a los seres humanos esa disponibilidad de luz de calor de frío ¿se ha entendido? por eso casi siempre se olvida y si yo quiero modificar el sistema energético primero tengo que pensar es que en realidad lo que yo necesito es eso pero nos han metido en la cabeza otra cosa nos han metido en la cabeza que yo no puedo tener nada de eso si no tengo una red eléctrica muy potente y si no tengo una red de combustibles muy potente está claro que si la tengo pues me viene estupendo ¿verdad? es muy cómodo ¿no? si la tengo pero podría no tenerla y sin embargo yo por eso no me voy a morir yo puedo ir andando a los sitios ¿me entendéis lo que estoy diciendo? ¿verdad? pues esto quiero que lo reflexionéis a fondo ¿eh? entonces el sistema el sistema lo puedo lo puedo explicar empezando ahí y ahora viendo ¿cómo consigo yo ese calor ese frío esa luz? pues ¿dónde? en mi casa en un hotel en una fábrica en el campo ¿eh? me puedo desplazar en un autobús o en el tren o en bicicleta o lo que sea ¿entendéis? entonces tengo aquí lo que llamo los usos los sectores de uso normalmente se dice consumo ¿verdad? no me gusta lo de consumo porque la energía no se consume realmente se transforma nada más y en concreto pues el sistema energético digamos que llaman en muchos sitios comercial es ahí donde empieza ¿y por qué comercial? porque ahí en la casa a la entrada de la casa hay un aparatito ¿eh? que se llama contador y que pone ahí un numerito ¿eh? y que a final de mes pues me pasan la factura y vale un dinero y yo lo pago claro ahí es donde empieza el sistema para los que venden ese producto ¿me entienden? ¿eh? o en la gasolinera en la estación de servicio pues allí es donde yo echo gasolina al coche y traca atrás pago lo que cueste ¿me entendéis? entonces claro ahí es donde empieza el sistema para muchos yo entiendo que no entiendo que eso es un paso del sistema pero en cualquier caso ese paso del sistema es importante no cabe duda no cabe duda es muy importante muy importante y en concreto en España pues es muy importante y en otros países del mundo que tienen esos medios los representados aquí en todos ellos ¿de acuerdo? pero hay otros países donde los sistemas eléctricos y de combustible de distribución pues son más precarios que los de aquí en cualquier caso a mí lo que me interesa que entendáis que si el sistema que entendemos todos que entendemos todos menos yo ¿verdad? que empieza aquí que empieza aquí pues no cabe duda que el objetivo del sistema energético actual es producir esos bienes económicos que se llaman electricidad y combustible y todo está pensado para hacer eso y ese sistema se ha ido modificando a lo largo del tiempo hasta llegar a la situación que tenemos hoy y a esa situación que tenemos hoy le vamos a prestar especial atención porque como digo es fundamental conocerla bien sobre todo si pensamos en transformarla imaginaros si hay que conocerla bien no va a ser fácil porque los dueños de ese sistema que tienen su negocio con eso y que ganan a final de año un montón de euros pues a lo mejor no les hace mucha gracia que ganar menos euros ¿entendéis? ¿no? se van a resistir de hecho se están resistiendo se están resistiendo ¿vale? pero nosotros tenemos que conocer la realidad de ese sistema ¿vale? aquí no me interesa el debate económico me interesa el debate técnico y en el debate técnico yo tengo que saber qué cantidad de electricidad distribuyo distribuyo por los distintos consumidores y qué cantidad de combustible distribuyo por los determinados consumidores y otra cuestión es cuánto me cuesta cuánto no me cuesta que eso ya entraremos en ello o entrará quien entrará en su momento ahora mismo lo que me interesa saber es cómo funciona esto pues funciona aguas arriba en el caso de la electricidad a través de unos dispositivos que explicaremos con muchísimo detalle aquí que se llaman subestaciones de distribución ahí es una compañía que compra electricidad y la distribuye por los usuarios y la vende a los particulares ¿de acuerdo? es una empresa que se dedica a eso a comprar electricidad en cierta cantidad distribuirla y venderla ¿vale? con los combustibles igual con los combustibles igual distintos tipos de combustibles y hay unas instalaciones de venta de distribución y de venta de los combustibles la gasolina el gasóleo el butano el propano ¿me entendéis? ¿verdad? pues sigamos aguas arriba para que yo pueda distribuir para que yo pueda transportar y distribuir esa electricidad y esos combustibles antes he tenido que fabricarlos entre comillas ¿no? he tenido que fabricarlos es decir en el sistema yo necesito unas instalaciones instalaciones de generación de producción de esas formas energéticas que yo que yo le llamo energías intermedias en algunos libros en algún sitio encontraréis en casi todos encontraréis energía final pues yo le llamo intermedias porque para mí están en el medio del sistema entre el verdadero consumo final y la materia prima de la cual salen por eso le llamo intermedias porque están en el medio del sistema bueno le llamemos como le llamemos pues le podemos llamar simplemente electricidad y combustible y ya todos estamos de acuerdo ¿o no? estamos de acuerdo en cualquier caso las instalaciones de generación de electricidad y de combustibles pues son de distinto tipo las de electricidad pueden ser renovables desde solar fotovoltaica térmica a alta temperatura eólica hidráulica o de biomasa ¿vale? son instalaciones más grandes más chicas ya entraremos en detalle cuyo objetivo es producir electricidad ¿vale? ¿se ha entendido? esa electricidad pues puede servir para meterla en el sistema y venderla como una más o para el propio consumo si es que uno tiene una necesidad de eso y los combustibles pues los combustibles bueno y nuclear también las centrales nucleares también son de producción de electricidad pues tenemos desde refinerías desde refinerías bueno he dicho de electricidad de nuclear de carbón de ciclos combinados de gas natural todo este lenguaje pues lo iremos desbrosando a lo largo del máster como es natural y las de generación de combustible la de producción de combustible tenemos las refinerías de petróleo que son unas instalaciones muy sofisticadas y grandes en general bastante grandes y que son muy interesantes muy sugerentes desde el punto de vista tecnológico entra petróleo crudo por un lado y salen los distintos productos derivados del petróleo desde los más ligeros como son los gases hasta los más pesados que son los alquitranes que sirven para hacer las carreteras y esas cosas y luego tenemos tener las plantas de regasificación eso es importante el gas natural no podemos despreciar los acordáis que la cantidad era significativa el gas natural es un combustible muy muy interesante desde el punto de vista energético y en concreto en España entraremos como digo esto todo esto que estoy diciendo es una primera aproximación el gas natural en concreto en España viene de dos maneras o bien por un tubo que atraviesa Marruecos de Sargelia y pasa por el Estrecho de Gibraltar que es el célebre el célebre gasoducto del Magreb así se llama y que trae gas natural aquí a España y hay otro que ya han terminado que sale por Almería también por debajo del mar y pero eso es aproximadamente la mitad la mitad del consumo de gas natural viene así y la otra mitad viene en barcos en barcos que se llaman barcos metaneros porque el gas natural fundamentalmente es metano y viene en estado líquido y a alta presión entonces ese líquido se mete en unos depósitos en el mar normalmente y aislados y tal y ahí simplemente con el calor del mar se evapora y se produce el gas que se distribuye eso se llaman plantas regasificadoras lo de regasificadoras podéis imaginar porque el gas salió como gas y luego se licuó y ahora se vuelve a hacer gas por eso regasificadoras bueno estas instalaciones son claves en el sistema energético en un sistema energético hoy por hoy son la clave la clave ¿se ha entendido? ¿no? se entiende para tener producto tenemos que producirlo si no no hay nada que hacer ni se puede distribuir ni se puede vender ni se puede utilizar y esas instalaciones se alimentan de unas materias primas unas materias primas que si la instalación está al lado de donde se produce la materia prima pues no hay problema pero lo normal en este momento en el sistema es que no estén al lado sino que incluso estén muy lejos por eso en casi todos los casos hace falta un sistema de transporte de materias primas muy importante en el sistema y que presenta grandes fragilidades como ya veremos en algún caso grandes fragilidades pero están ahí si el carbón de la mina de carbón que yo señaba antes de Colombia pues tiene que venir un barco si la quieren quemar en la bahía de Azizira en la central térmica de los barrios pues hay que traerlo desde allí hasta aquí ¿de acuerdo? ¿me entendéis? entonces es transportar un sólido desde Colombia desde la mina que está en Colombia donde esté a traerlo aquí a la central térmica de los barrios ¿me entiendes? lo mismo digo del uranio por mucho ocupa mucho menos espacio pero en cualquier caso hay que transportarlo procesarlo en fin más cosas ¿no? o el petróleo con los oleoductos los petroleros el gas natural que acabo de comentar es decir que hay toda una infraestructura de transporte desde las minas correspondientes de uranio las plataformas o los pozos de petróleo o de gas natural o las minas de carbón y en el caso de la renovable en el caso de la renovable pues en algún caso también hace falta transporte por ejemplo la biomasa si se produce en un sitio y se utiliza en otro pues está claro que hay que llevarlo de un sitio para otro por tanto hace falta transporte el agua normalmente se produce la electricidad casi en el mismo sitio donde se almacena en agua pero en otros casos en cualquier caso habrá que utilizar alguna tubería por ahí el viento sí que no necesita gran cosa el viento va directamente va de un lado para otro ¿no? el viento va fácilmente de un lado para otro y va al molinillo como dicen por ahí al molinillo y el molinillo directamente produce electricidad y esa electricidad ya se mete en el sistema ¿de acuerdo? y la solar es la más particular de todas igual que el viento o mejor todavía que el viento mejor lo digo porque todos los días sale el sol ¿verdad? aunque no lo parezca un día como hoy que está muy nublado pero el sol está ahí arriba de las nubes hoy hay también radiación solar radiación solar difusa pero hay radiación solar bueno pues el sol como digo va directamente a las instalaciones de transformación o directamente al consumidor puede ir a mi casa y producir el agua caliente que yo necesito en mi casa ¿verdad? o puede ir a mi casa y producir la electricidad que yo necesito en mi casa ¿verdad? y de hecho es así de hecho es así bueno pues hay una pequeña diferencia entre todo este sistema y este otro ¿no? hay una pequeña diferencia conceptual ¿verdad? bueno pues yo quería que entendierais ese esquema no sé si lo he explicado bien o no no sé si lo habéis entendido bien o no pero me gustaría que me preguntarais algo o estáis ya tan aburridos tan cansados que pues venga ¿la eólica no la puede utilizar directamente? ¿qué? ¿la eólica? la eólica sí se ha utilizado mucho en la historia como tú sabes había un millón de de multipalas en todo el mundo para sacar agua ¿eh? para sacar agua directamente efectivamente tiene razón es un caso interesante en barco también claro barco de vela evidentemente aparte de llevar un molinillo sí pero eso es para cargar las baterías eso puede acosar ¿no? la gran revolución de la eólica evidentemente ha sido los aerogeneradores etcétera modernos para producir electricidad hay aquí discutiremos mucho de todas estas cosas no os preocupéis que vamos a discutir mucho porque hay muchos matices no quiero ocultaros que esto que estamos viendo ahora mismo insisto en que sigue siendo una introducción esto es un repaso general luego vamos a entrar día a día en cada una de estas cosas con muchísimos matices bueno ya por concluir este esquema deciros daros estos números que yo creo que son sirven para concluir esto bastante bien y que dan una idea bastante aproximada de cómo funcionan las cosas en un país como España y pensar que en los demás países es parecido 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 salvo excepciones pero en líneas generales es básicamente así ¿por qué el hidrógeno no parece ahora me es una buena pregunta y ahora se lo explico antes de quitar la imagen se lo explico porque el hidrógeno no es una forma de energía no es una fuente de energía ya pero ¿puede llevarnos a lo justo? puede luego vamos va a haber un módulo entero para hablar de hidrógeno pero yo a este nivel que estamos hablando ahora le aclaro lo que usted me está preguntando yo lo que quiero resaltarles ahora que en España en un año no me acuerdo el 2008 el total de electricidad que se utilizó fueron 314 teravatios que equivalen a 27 millones de toneladas equivalentes de petróleo cantidad de energía ¿vale? del sistema eléctrico y el sistema de combustible fueron 99 esto es una idea que quiero que tengan en la cabeza un sistema energético a ese nivel de energía intermedia son aproximadamente cuatro veces más en forma de combustible que en forma de electricidad ¿de acuerdo? cuatro veces más si en el mundo cuando habla de energía piensa en electricidad y se olvidan de los combustibles entonces que tengáis claro que hay se utiliza más cantidad de energía en forma de combustible que en forma de electricidad pero ya veremos que esa electricidad tiene más valor energético que los combustibles aquello que dijimos de la calidad ¿se acuerdan? de la energía y tal bien y el otro dato de aquí de esta imagen es este este lo da un especialista en estas cosas Robert Aires que dice que el rendimiento global del sistema es decir la cantidad de energía realmente utilizada por los seres humanos dividido por las energías primarias es inferior al 3% con eso yo quiero resumir un poco esta parte el sistema energético actual es altamente ineficiente altamente ineficiente ¿por qué? ¿dónde está la principal causa de ineficiencia? a ver no bueno yo lo voy a explicar evidentemente pero quiero ver si vosotros ya lo sabíais de antemano o no no pero no ponemos en el denominador todo el sol que hay solo ponemos los de las instalaciones solares si pusiéramos todo el sol naturalmente el rendimiento saldría ridículo y además esto se refiere al sistema convencional no al solar realmente ese número hay una razón que os he explicado la mayor parte del sistema eléctrico funciona a través de centrales eléctricas centrales termoeléctricas y ya hemos dicho ¿cuál era el rendimiento de una central termoeléctrica? ¿una termoeléctrica? 30% ¿no? ¿no? uno dividido entre 3 ¿no? pues ya tenía una limitación extraordinaria de la eficiencia del sistema ahora efectivamente influye el transporte claro que sí se pierde electricidad en el transporte hay ineficiencia en la utilización de esa electricidad cuando llega a mi casa yo la puedo utilizar bien mal o regular y derrocharla etcétera etcétera pero la fuente principal es la ineficiencia de la propia transformación ¿de acuerdo? y en los combustibles ¿qué me decís? ¿hay mucha ineficiencia en las refinerías de petróleo o en las regasificadoras? pues no energéticamente hablando la energía de la gasolina el gasóleo el butano etcétera que sale de la refinería dividido por la energía del petróleo crudo que ha entrado eso es tiene un nivel muy alto del 80% para arriba ¿por qué? porque es transformar una energía de tipo químico en una energía de tipo químico de la misma naturaleza la limitación del rendimiento se produce cuando yo utilizo la gasolina o el gasolín mi coche el motor del coche tiene un rendimiento digamos del 25% para que haya una idea el trabajo en el eje del motor dividido por la energía del combustible es de aproximadamente un 25% ahora súmale la caja de cambio todas las transmisiones etcétera a las ruedas llega aproximadamente un 15% ¿de acuerdo? si a eso le añadimos que ese 15% yo lo utilizo para transportar un vehículo que pesa de mil kilos para arriba cuando en realidad el que se tiene que desplazar el individuo que va en el vehículo son 80 kilos pues yo el rendimiento de verdad del transporte de esa persona será ese 15% multiplicado por 80 y dividido por 1080 ¿me entendéis? y eso es inferior al 1,5% luego no es tan disparatado el número que da este investigador ¿de acuerdo? entonces quiero que os quedéis con esa idea que el sistema energético actual tiene un rendimiento muy 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 bajo como consecuencia de la propia diseño la propia estructura del sistema energético que tenemos ¿de acuerdo? esa es una conclusión a la que yo quería llegar antes de hacer un descansillo ¿eh? para un café ¿lo hacemos aquí? ¿os parece bien? ah bueno pero lo del hidrógeno no lo he contestado usted era la de Cuba ¿no? sí ¿en Cuba hay minas de hidrógeno? es una bromilla como usted comprenderá naturalmente que el hidrógeno no es una fuente de energía ¿eh? en todo caso será el día de mañana una forma de un vector energético casi como la electricidad y que al mismo tiempo sirve para almacenar energía eso sí el hidrógeno no está aquí en este diagrama sencillamente porque no está en la realidad del sistema energético está todavía a nivel de desarrollo estupendo y entonces el hidrógeno se produce o bien descomponiendo la molécula de agua o bien descomponiendo la molécula de metano que es CH4 y la hidrógeno es la de agua H2O y mediante el electrolisis o un reforming pues se obtiene el hidrógeno por un lado y otra cosa por otro en el caso del agua hidrógeno por un lado y oxígeno por otro es evidente y ahora ese hidrógeno que se utiliza en un dispositivo muy muy interesante que ya se lo contarán aquí con todo lujo de detalle que se llama pila de combustible en la pila de combustible entra el hidrógeno entra aire en la idea de oxígeno y se produce electricidad y calor es muy interesante pensar desde ya que las pilas de combustible en realidad son máquinas de cogeneración efectivamente habéis dado cuenta que es muy interesante pues estoy haciendo una utilización de ese producto energético que se llama hidrógeno puede hacer una utilización muy eficiente porque puedo producir las dos formas energéticas digamos de uso habitual son la electricidad y el calor entonces por eso no está el hidrógeno ahí porque eso es un esquema un diagrama de cómo es el sistema energético funcional en este momento no el hidrógeno no está todavía en el mercado ¿de acuerdo? bueno pues si no tienen nada más que preguntar nos tomamos un descansito y a las y media aquí ¿no? ¿de cuánto tiempo? media horita ¿no? ¿le da tiempo a tomar café? sí